Mario, la verdad es que uno ya no sabe qué decir, porque en dos minutos o tres que llevamos de programa habéis descrito al personaje, pero yo creo que si estos cuatro años del advenimiento de Pedro el Grande podemos decir algo y caracterizarlo es por la mentira y por el engaño. La mentira y el engaño, la destrucción de las instituciones, la politización de las instituciones. Empezó por la Fiscalía General del Estado y hace dos días acaba de entregar a los independentistas catalanes y a ETA le acaba de entregar el CNI, es decir, CNI representa algo tan importante como es la unidad de España. El CNI hace su trabajo y además lo descabeza, modifica la ley y hace más blandita o más dura el hecho de que pueda ser investigada cualquier persona, ojo, cualquier persona que le venga bien al gobierno. No estamos hablando de ninguno de los que estamos aquí en la mesa, sino de los socios del gobierno. Entonces, yo creo que, como bien acaba de decir Mario, el tema está en que cuanto antes salga este señor de Moncloa y de las instituciones españolas, el Partido Socialista Obrero Español, que no tiene nada de obrero y menos de español, pues mejor nos irá a España y a los españoles, y lo estamos viendo todos los días. Eso más, aprovechado además la celebración del advenimiento para hacer propaganda política cuando vamos a entrar en un periodo de pre-campaña. No, en pre-campaña estamos, vamos a entrar en un periodo de campaña. O la campaña electoral. Gracias por la rectificación. Es verdad, vamos a entrar en la campaña electoral de las andaluzas y el otro día aprobaron 50 millones de euros para los parados de larga duración en Andalucía y hoy acaba de decir... Ayer, tres días antes del inicio de la campaña electoral, o sea, un descaro absoluto. Un descaro absoluto. Y hoy acaba de decir que va a prorrogar el Real Decreto... De los 20...